Muchas gracias y, en primer lugar, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Fundación Euroamérica esta invitación y felicitar, además, a todos los que han participado en esta mesa redonda por sus aportaciones. Yo voy a intentar ser relativamente breve, pero sí quería aprovechar esta oportunidad para comentar algunas de las conclusiones de la última cumbre, porque ha sido probablemente una de las más fructíferas que hemos tenido en muchos años y en las que, además, la relación comercial entre la Unión Europea y América Latina ha recibido un espaldarazo muy importante. No me voy a detener en las relaciones comerciales y de inversión entre España y América Latina, porque son objeto de comentario cada vez que se produce un evento de estas características. Simplemente recordar que España sigue siendo el segundo inversor mundial en América Latina, solamente por detrás de Estados Unidos y que en algunos países de América Latina está incluso por delante de Estados Unidos, como, por ejemplo, en el caso de Perú. También recordar que todo lo que ocurre en el continente americano y, particularmente, en Centroamérica y Sudamérica tiene un impacto muy directo sobre la economía española. Y, por tanto, a través de nuestra relación, que es básicamente una relación de inversión más que una relación comercial, el impacto que tiene en la economía española, que la economía latinoamericana, que es una economía tremendamente heterogénea, tenga un comportamiento positivo o no tan positivo, nos impacta de una forma muy directa. El 34% de nuestras inversión. El 34% de nuestras inversiones en el exterior están localizadas en América Latina y, por tanto, esta cifra, que se eleva a unos 112.000 millones de euros, que son muchos euros, representa una exposición a la economía latinoamericana muy importante para nuestras empresas. Hay un club de países en América Latina en los que concedemos una relación un poquito más especial, que son los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, quizás porque la relación que España ha forjado a través de sus empresas con México, con Chile, con Perú y con Colombia en los últimos tiempos ha dado un salto que no se ha producido en otros países de la región. En otros países de la región la inversión española es muy importante, como por ejemplo en el caso de Brasil, pero el salto que se ha producido, los flujos que se han producido en los últimos años han colocado a estos cuatro países en una posición privilegiada. Estamos hablando de casi 50.000 millones de euros de inversión, con México en primer lugar, 27.800 millones de euros, Chile con una inversión cercana a los 11.500 millones de euros, Colombia con más de 5.000 millones de euros de inversión y Perú con 3.665 millones de inversión. También destacar que por las circunstancias que han rodeado la situación económica y política de Argentina y Venezuela, la pérdida de atractivo que se ha producido en estos dos países también se ha materializado en una reducción de nuevas inversiones españolas en estos dos países. Dicho esto, es evidente que la relación privilegiada que España mantiene con América Latina en el plano de la inversión requiere también la atención política correspondiente. En este sentido, la cumbre que se ha desarrollado en Bruselas los días 10 de junio ha tenido resultados muy fructíferos y, desde luego, resultados inesperados, algo que es relativamente inusual en este tipo de cumbres. En este tipo de cumbres se suele llegar con los resultados prácticamente preparados. En este caso, no se esperaba mucho de la cumbre de Bruselas y, sin embargo, sí se han cosechado resultados notables. En primer lugar, por el compromiso político de los asistentes. En este caso, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, asistieron más de 40 jefes de Estado y de Gobierno y, en el caso de América Latina, estuvieron representados prácticamente todos los países, quizás destacar las excepciones de Argentina y Venezuela. Y, en el caso de Europa, pues también hemos visto una asistencia prácticamente completa, lo cual, sin duda, ha sido un reflejo de un buen estado de las relaciones políticas entre la Unión Europea y América Latina. En segundo lugar, destacar que la relación política se ha visto fortalecida a través de los acuerdos que se cerraron en esta cumbre. Se acordó fortalecer el diálogo político mediante una convocatoria anual de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores intercumbres y se mandató también a los cancilleres a iniciar esa reflexión con objeto de alcanzar un acuerdo para la ministerial de 2016 en República Dominicana. Se añadieron, además, algunos de los asuntos a tratar y por el momento político también, asuntos muy relevantes de paz, de seguridad en la región. Y, en particular, se invitó por parte de la Unión Europea a continuar el camino abierto por Colombia y Chile para que los países de América Latina y el Caribe participen en misiones de gestión de crisis, que es un salto, sin duda, cuantitativo y cualitativo en la presencia internacional de las grandes naciones latinoamericanas. Y, por lo que se refiere a la parte económica y comercial, los resultados fueron tangibles y muy positivos. El primero es que ya hay un acuerdo político para firmar un nuevo acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con México. Existe ya un acuerdo de libre comercio, pero este acuerdo es un acuerdo ya antiguo y es un acuerdo que se ha visto claramente superado por los acuerdos de nueva generación firmados por la Unión Europea en los últimos años. De esta manera, el acuerdo que tiene México suscrito con la Unión Europea es un acuerdo que tiene muchas lagunas, que requiere una actualización y el acuerdo político suscrito el 12 de junio se ha traducido en que se van a iniciar con carácter inmediato las negociaciones para modernizar y actualizar ese acuerdo de libre comercio con México. Para España es fundamental tener en cuenta este acuerdo, porque, al final, el gran problema de las relaciones comerciales de España con América Latina, más allá de la distancia, es que todavía subsisten muchísimas barreras, no solamente arancelarias, sino, sobre todo, no arancelarias, que son las que explican buena parte de las cifras tan reducidas de comercio que mantiene España con el correspondiente latinoamericano. Hay mucha gente que no entiende por qué los flujos de comercio entre España y América Latina son tan bajos, porque son bajos, objetivamente hablando. Y hay una explicación muy razonable, que es que España está presente en América Latina, sobre todo a través de inversión, y que es un tipo de relación económico-comercial diferente de la relación comercial tradicional. Tenemos buena parte de nuestras multinacionales operando en América Latina y por la naturaleza de esa inversión. Estamos hablando de servicios de telecomunicaciones, servicios bancarios, servicios de seguros o suministro de energía, entre otros. La naturaleza de ese tipo de prestación de servicios exige presencia local y exige inversión que no pasa por la balanza de pagos de una forma tradicional. No estamos hablando de mercancías que pasan por aduanas y que pueden reflejar una relación comercial más intensa por otra vía. Es un tipo de relación comercial basada en las filiales de las empresas españolas en América Latina, que es una relación, si me permite, similar a la que España tiene con algunas de las economías más desarrolladas del mundo. Y, por tanto, en ese contexto hay que entender también las cifras de comercio. Pero, dicho esto, las barreras comerciales son un factor explicativo de primera magnitud de por qué la relación comercial entre España y América Latina todavía es tan reducida. Intercambiamos con Portugal o con Marruecos mucho más de lo que intercambiamos con una suma muy amplia de países latinoamericanos en cuanto al comercio. La noticia, por tanto, de modernización de este acuerdo de libre comercio es importante porque se va a traducir con toda seguridad una vez que se revise este acuerdo en un incremento de los flujos comerciales de España con México. En segundo lugar, también se ha acordado iniciar con carácter inmediato las negociaciones para modernizar el acuerdo de libre comercio con Chile, que es también un acuerdo que tiene ya una larga historia a sus espaldas. Se ha acordado políticamente crear un grupo de trabajo y esto significa que en poco tiempo se va a iniciar las tareas que permitirán elevar el alcance de la liberalización comercial en las relaciones entre la Unión Europea y Chile y, por tanto, entre España y Chile. También se ha adoptado un acuerdo político para ratificar cuanto antes los acuerdos de asociación con Centroamérica. Y aprovecho en esta ocasión también para recordar que hasta hace relativamente poco la relación comercial entre la Unión Europea y Centroamérica era una relación en la que no existía ningún tipo de relación preferencial y, por tanto, con barreras comerciales altísimas a los intercambios entre la Unión Europea y Centroamérica. Que toda Centroamérica en bloque tenga ya cerrado un acuerdo de asociación, que es básicamente un acuerdo libre comercio de última generación con la Unión Europea, es una gran noticia. Y esto es lo que va a traducirse, sin duda, en un despegue de las cifras de intercambio comercial entre España en particular, la Unión Europea en general y Centroamérica en los próximos años. Recordar también, porque así también se hizo en la cumbre, que los acuerdos de libre comercio suscritos con Colombia y con Perú, que están arrancando en estos momentos, deben permitir también un salto en la relación comercial. Este fue un empeño de los gobiernos de España de los últimos años, de la Administración anterior y que ha sido alentada por esta Administración también en cuanto a la entrada en vigor con carácter acelerado. Y, por tanto, también es una buena noticia. El acuerdo político sobre la rúbrica del acuerdo con Ecuador es otro de los resultados de la cumbre. Ecuador se había quedado fuera de los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Nosotros hace ya tres años casi que explicamos a los representantes de las autoridades comerciales de Ecuador que esto se iba a traducir en un grave problema comercial para Ecuador. Lamentablemente tuvimos razón y hubo el año pasado que acelerar a toda prisa las negociaciones con la Unión Europea porque, de alguna forma, si no, el perjuicio que se hubiera generado a Ecuador quedarse fuera de toda esa red de libre comercio hubiera sido muy notable. Y la gran novedad de este acuerdo, junto con la actualización de los acuerdos de libre comercio con México y con Perú, es que se ha hecho una declaración política de lanzamiento del intercambio de ofertas con Mercosur. Este es un empeño especial del Gobierno de España. España ha estado insistiendo en Bruselas y lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad en el Consejo de Ministros de Comercio en la necesidad de que Mercosur forme parte de las prioridades de política comercial de la Unión Europea. España es el país que mayor interés tiene en Europa en que esas negociaciones se lancen. Hay que decirlo con el obstáculo que representa que algunos de los países europeos más importantes no estén muy interesados en que Mercosur despegue y, particularmente, Francia, porque considera, básicamente, que países como Brasil o Argentina, dada su potencia en el sector agropecuario, pueden traducirse en una amenaza para los propios sectores productivos domésticos y, particularmente, el sector agropecuario francés. Pero nuestra opinión es que España y Europa tienen que tener altura de miras y que no podemos estar pendientes, simplemente, de los intereses concretos de un sector o que siempre son sectores que pueden recibir algún tipo de tratamiento, de ayudas, que siempre están disponibles cuando se produce una negociación comercial. Estos son, básicamente, los acuerdos más importantes en materia comercial, pero también, y como seguramente se habrá destacado, hay otro tipo de novedades en el ámbito de la cooperación. En el ámbito de la cooperación regional se ha acordado políticamente modernizar el plan de acción CELAC en varios ámbitos, en particular algunos tan importantes como la seguridad ciudadana, la educación y otros programas novedosos en los ámbitos de la investigación, la movilidad académica y la sostenibilidad de las ciudades. También se ha lanzado un instrumento nuevo de cooperación, que es la Facilidad Regional para Cooperación Internacional y Desarrollo, que está dotada con 12 millones de euros y que pretende financiar operaciones de cooperación triangular y sur-sur en la región. También se ha avanzado la construcción de la relación biregional de los contactos persona-persona. Se ha rubricado el acuerdo internacional que configura la Fundación EULAC como organismo internacional y se han firmado también acuerdos para estancias de corta duración con cinco países del Caribe, Perú y Colombia. Por tanto, los resultados están ahí. Esta no ha sido, como ha ocurrido en otras ocasiones, una cumbre vacía de resultados o una cumbre con declaraciones retóricas sin resultados concretos. De esta cumbre salimos con una negociación de dos acuerdos de libre comercio, con la extensión de dos acuerdos de libre comercio, con el acuerdo político de ratificar los acuerdos con Centroamérica y poderlos activar cuanto antes, con el acuerdo de facilitar los intercambios con Colombia y Perú y con un nuevo instrumento financiero de cooperación dotado con 12 millones de euros. Creo que estos forman todo un conjunto de buenas noticias para nuestra cooperación. Y dicho esto, todavía queda mucho camino por recorrer. Se habla siempre de la necesidad de potenciar la relación con América Latina, pero el camino se hace andando y estoy seguro de que con estos acuerdos que se van a materializar veremos un salto en las cifras de comercio en los próximos años. Eso es algo que va a pasar. Los acuerdos de libre comercio están firmados. Un acuerdo de libre comercio siempre tiene una cadencia desde que se firma hasta que las cifras de comercio empiezan a explotar, pero la experiencia de la Unión Europea en esto es empíricamente contrastable. Cada vez que se firma un acuerdo de libre comercio, transcurridos cuatro o cinco años se materializa en una explosión de comercio. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Las exportaciones europeas han explotado hacia Corea del Sur. Las exportaciones españolas, por ejemplo, están creciendo a más del 100% interanual. Y esto es, sin duda, una buena noticia. Y lo que aspiramos a conseguir es que en los próximos años, una vez que todos estos acuerdos estén desplegando toda su potencia económica, las cifras de comercio entre la Unión Europea y particularmente España y América Latina sean las que todos aspiramos a construir. Unas cifras mucho más elevadas y consistentes con el peso que tenemos ambos continentes en la economía mundial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.